Más hoy de gloria es En Salvador lavo mis pies Me rindo antes Cayó mi culpa sobre aquel Que hoy reina en majestad Su amor perfecto iluminó Toda la humanidad Tu nombre Dios La victoria es Mi adoración a Cristo en Él Tu nombre Dios La victoria es Mi adoración a Cristo en Él No tengo nada que temer Mi paz descansa en ti Jesús muriste en esta cruz Para salvarme a mí Para salvarme a mí Tu nombre Dios La victoria es Mi adoración a Cristo en Él Tu nombre Dios La victoria es Mi adoración a Cristo en Él Derrotado ya no estoy Por tu Espíritu en mí Jesús resucitó Y vivo está en mí Y vivo está en mí En tu nombre vivo estoy La victoria tengo en mí Jesús resucitó Y vivo está en mí Derrotado ya no estoy Por tu Espíritu en mí Jesús resucitó Jesús resucitó Y vivo está en mí En tu nombre vivo estoy La victoria tengo en ti Jesús resucitó Y vivo está en mí Tu nombre Dios La victoria es La adoración a Cristo en Él Tu nombre Dios La victoria es La adoración a Cristo en Él La tumba vigilada fue Que en vano sin saber Que a la muerte nuestro Dios Venció con su poder Venció con su poder Tu nombre Dios La victoria es La adoración a Cristo en Él Con tu nombre Dios La victoria es Mi adoración a Cristo en Él Con tu nombre Dios La victoria es Mi adoración a Cristo en Él Desde el 97 de Trail